Se ha hablado de una posible salida negociada, esto se habló por lo menos en la prensa antes de las elecciones, de una salida negociada de Nicolás Maduro de Venezuela, de hecho, escuché hasta que se hablaba de Turquía, no sé si son especulaciones, en caso de que pues triunfara la oposición, ¿cuál sería el destino de Nicolás Maduro? Cualquiera menos el Palacio de Miraflores. Yo creo que los venezolanos estamos muy claros que lo que queremos es volver a la democracia, que haya alternabilidad en el poder, que haya libertad, que se recupere la economía y que podamos vivir tranquilos de que el Estado no nos va a estar persiguiendo por decir lo que pensamos o por expresar nuestras ideas. Y eso es lo más importante para los venezolanos. Y si va a haber una negociación, esa negociación tiene que empezar por el reconocimiento de los resultados del 28 de julio, en los que Edmundo González ganó por más del 60% de los votos. Una vez empiece ese reconocimiento, bueno, ahí podemos hablar de cualquier otro tipo de destinos turísticos o lo que sea, pero tienen que entregar el poder. Es la única opción realmente. Doctor Pérez Vivas, ¿tiene Nicolás Maduro el control total de la Guardia y de los militares? Aquí nos llegaron algunas imágenes de unos militares que, vamos a decir, se pasaron al otro bando, pero pues no suficientes. ¿Hasta qué punto podría Venezuela llegar a una guerra civil? ¿Y hasta qué punto tiene Nicolás Maduro el total control de la milicia? En este momento, Maduro controla la estructura del poder militar y armado. Hay una estructura formal, que obviamente son los mandos militares, que están todos alineados hasta este momento con el régimen. Y digo hasta este momento porque nunca sabe uno de dónde salta una liebre. Ya eso ha pasado en la historia de Venezuela, en algunas otras oportunidades, que surgen rupturas en las coaliciones militares. Pero además, Maduro tiene un aparato paramilitar de hombres armados que son protegidos precisamente por el Estado. Y son los que están en este momento en las calles disparando. Yo invito a que vean mi cuenta de X. Ayer posteé en la tarde, por ejemplo, en el centro de Caracas, en la avenida Lescuna de Caracas, pude postear la presencia de estos pistoleros disparándole a la población civil. Y repito, acabo de recibir un testimonio ahora hace apenas unos minutos de un vecino del barrio José Félix Riva de Petare, uno de los barrios más populosos de América Latina, que me comentaba la presencia de estos grupos armados en su barrio anoche y la madrugada de hoy. De modo que aquí hay un Estado distinto. Esa estructura es la que sostiene a Maduro en el poder. Maduro no tiene respaldo ciudadano. Los barrios más pobres que antes votaban al chavismo ya han dado un vuelco radical y están en la calle protestando. En el lunes salieron esos sectores a protestar de manera natural, espontánea. Y precisamente el gobierno apeló a la represión de la fuerza policial y de los colectivos armados, como se les llama, para disolver este tipo de protesta. Y obviamente están totalmente soberbios, ensobervecidos, atrincherados detrás de esos fusiles que ellos tienen en este momento, que es lo único que les está quedando. Les están quedando los fusiles, pero perdieron la legitimidad, el respeto, el apoyo de la mayoría inmensa de los venezolanos. Inclusive gente que ayer todavía desvotó, hoy amanecen desconcertados al observar que no tienen la humildad de reconocer la derrota.